Estera y esteritas Y esta señorita tan aseñorada Nunca se reía y siempre lloraba Pasó un caminante, ¿por qué lloras niña? Porque ya no tengo lo que antes tenía ¿Pero qué tenías? Tenía una rana Que todas las noches cro, cro, cro cantaba ¿Dónde está la rana? Se fue a la laguna Y esa lagunita está llena de agua ¿Y dónde está el agua? Se fue por el río Y el agua del río hasta el mar llegaba Pobre señorita de sombrero blanco Pobre señorita tan aseñorada Yo te doy mi mano que es como una rama Y mi amor te doy puro como el agua Y si quieres siempre te puedo cantar Cro, cro, cro en la noche como aquella rana Y el buen caminante puesto en cuatro patas Se puso a cantar cro, cro como rana Y la señorita tan aseñorada Miró al caminante y ya no lloraba Y le dio la mano mientras lo miraba Y olvidó el cro, cro, cro y olvidó la rana Y esta señorita de sombrero blanco Con su caminante se reía tanto Que se le cayeron todos los botones Y se acabó el cuento señoras, señores Y la señorita tan aseñorada 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 Entre las ramas de un saúl se saúl se lloró Hizo el nido una gorriuna con su gorrión Tres huevitos se empollaba, tres se empolló Tres pajaritos salieron del cajón Los dos mayores tocaban el guitarrón Pero el que era más chiquito nunca aprendió Los dos mayores volaban de flor a flor Pero el más chiquitito no se atrevió Y la gorriuna le dijo a su gorrión Este gorriocito chico mal no sabió Pero un día todo tiembla, todo tembló Y desde el saúl el nidito se descalló Ay, gritaba la gorriona, ay, el gorrión Ay, los gorriocitos nuevos, Pedro el menor Ay, yo no amaba a gorriona y a don gorrión A los gorriones hermanos los levantó Y juntando las pajitas servido al mu Lo llevó arriba del saúl se saúl se lloró Y entonces poña, gorriona y don gorrión Dijeron el gorrión chico Es el mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!